¿Qué es la crisis de los misiles de 1962? Logró sortearse gracias a que se dieron las circunstancias y Kennedy logró convencer a Khrushchev para que regresara a sus cuarteles de invierno y para que diera marcha atrás contra la promesa, pues no muy significativa, pero promesa al fin y al cabo que se ha cumplido de que no se invadiría Cuba. Pero mire, ha pasado el tiempo, mucho tiempo, el 62 ya fue hace más de 50 años, perdón, hace 50 años, poco menos, y ahora vuelven los misiles. Los está instalando Irán en Venezuela y los Estados Unidos están amenazando con bombardear a Venezuela. Pero estas son las apariencias, ¿esto es real? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos usted, profesor Román Ortiz, por favor. Muchas gracias, doctor Londoño. Mire, yo creo que hay que distinguir en estas cosas la retórica de la realidad. Yo creo que efectivamente se ha hablado mucho en las últimas semanas de la posibilidad de que Irán transfiriese misiles de largo alcance a Venezuela. Incluso en algún momento el presidente Maduro hizo alguna broma con eso. Pero lo cierto es que de tal cosa en la práctica hasta el momento no ha habido nada en absoluto. Y yo tengo serias dudas de que tanto Irán como Venezuela se arriesgasen en una aventura de esas características porque lo cierto es que eso sí cambiaría definitivamente el juego entre Venezuela y los Estados Unidos. Hasta ahora los Estados Unidos han tolerado el régimen de Maduro. Y han tolerado el régimen de Maduro porque a pesar de que es una fuerza de desestabilización en el hemisferio muy grande, no ha afectado directamente la seguridad del territorio de los Estados Unidos de una manera militar. Digamos, la está afectando de otras formas, se ha convertido en un corredor de narcóticos de primera categoría, alberga, digamos, a individuos conectados con estructuras terroristas como la de Hezbollah, tiene alianzas con países hostiles a los Estados Unidos como Rusia, Irán y China, pero no se han, digamos, no se ha convertido en amenaza inmediata contra el territorio norteamericano. Por otro lado, Irán está en unas condiciones muy complicadas internamente para lanzarse a una aventura de estas características. De tal manera que yo diría que esto de lo que se está hablando no ha llegado más que a la retórica. Recuerdo un poco a una discusión que hubo en el 2008-2009 sobre el mismo tema, sobre la posibilidad de que los iraníes desplegasen misiles en Venezuela. En ese momento se demostró que era una historia completamente falsa, que eso no estaba en los planes de los iraníes, que están haciendo otras cosas en Venezuela y que son una amenaza real en el hemisferio, pero no en términos de desplegar misiles, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento ese riesgo no está. Creo que sí, sin duda alguna, si los iraníes y el régimen de Maduro apostase por hacer un movimiento tan absolutamente temerario, probablemente tendrían una respuesta de los Estados Unidos en muy poco tiempo, ¿verdad? Profesor, se habla mucho en estos días sobre ese tema. Usted tiene toda la razón. Parecería una insensatez que Irán se embarcara en una aventura de esta naturaleza, pero pues estos países terroristas son eminentemente insensatos. Uno no puede contar con la cordura de países como Irán o como Venezuela, pero hasta dónde les llega también la demencia. Eso tiene límites. Se ha hablado mucho de un avión 747 que traía una determinada ruta y cambió de ruta y llegó finalmente a Venezuela. Un avión que venía de Irán con un cargamento que no se ha podido establecer cuál es y alrededor de eso se ha vuelto a montar este engranaje. ¿Usted qué cree o qué cosas está haciendo Irán en Venezuela que justifiquen un 747 como ese? Digamos, ese es el tipo de actividades que hasta ahora están confirmadas en Venezuela. Yo creo que usted tiene toda la razón, digamos, por empezar por el comentario que señalaba sobre el tema de la insensatez de gobiernos criminales como el de Venezuela o el de Irán. Una vez recuerdo a alguien que me dijo que por qué Libia agredía a los Estados Unidos y sabía que iba a ser destruida militarmente. Mi respuesta fue, bueno, porque el régimen Libio es un régimen criminal. Esto es perfectamente aplicable a Maduro y al régimen iraní. Pero más allá de esto, lo que sí es cierto es que estamos viendo ese tipo de actividades que usted señala. Vuelos directos entre Venezuela y Teherán que se habían suspendido durante un tiempo y que tienen que ver con un incremento de la actividad de Irán en el hemisferio. Y, digamos, esto tiene una parte que ha sido muy visible y ha sucedido hace relativamente poco, que fue la transferencia de productos petrolíferos de Irán a Venezuela a través de una serie de envíos de grandes tanqueros, de grandes petroleros con muchas toneladas de combustible, combustible que necesita desesperadamente Venezuela porque la capacidad de refino de petróleo de Venezuela, la capacidad de producción, pero también de refino, de refinamiento en Venezuela está prácticamente destruida y hay escasez de combustible en Venezuela, algo que, pues que como todos sabemos, parecía completamente inverosímil. Y lo que parece también cierto es que esos vuelos están asociados con el pago que ha hecho el régimen de Venezuela de ese envío de gasolina a través de oro. Es decir, lo que han hecho esos vuelos, entre otras cosas, es transferir oro, digamos, oro venezolano en pago por ese envío de gasolina. Bueno, dicho esto, hay más cosas que están pasando y que tienen que ver con dos factores que me parecen claves. El primero es que, como usted sabe, el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, ha incrementado de manera muy fuerte las sanciones contra Irán y la economía iraní en este momento está teniendo unas dificultades extraordinarias. Por un lado, por tres razones. Primero, por las sanciones, sin duda. Segundo, por el problema de la pandemia, que está afectando de una manera muy dura a Irán. Pero también porque la economía iraní, manejada por los ayatolas, siempre ha sido estructuralmente ineficiente. Pero más allá de eso, eso quiere decir que las rutas que en su momento usaron los iraníes para transferir bienes prohibidos a Irán, digamos, lo que tiene que ver con tecnología asociada al programa, por ejemplo, de misiles de largo alcance, se han vuelto a reactivar. Y algunas de esas rutas pasaban por Venezuela. Así que podríamos estar viendo también cómo lo que está pasando es también una reactivación de esas conexiones. El otro punto del que hay que estar pendiente es que los iraníes, el régimen de los ayatolás, tiene de alguna manera una cuenta pendiente con los Estados Unidos o en represalia por lo que fue el ataque que terminó con la vida de Suleymaní, el líder de la fuerza Kots, del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica. Irán tiene una trayectoria que nos hace prácticamente seguro que en algún momento va a tomar una represalia real contra los Estados Unidos por ese ataque. Y también nos hace saber que ese tipo de represalias a los iraníes no les importa tomarse años en preparar. Luego, otra de las cosas que probablemente estamos viendo con el beneplácito y el respaldo del régimen venezolano es el incremento de la actividad iraní en el hemisferio y, digamos, tanto en América del Norte como en el resto del hemisferio para amenazar, digamos, en preparación para un posible ataque, del cual, por otra parte, ya se detectaron, digamos, algunas actividades. Y hubo amenazas, por ejemplo, contra diplomáticos norteamericanos en África del Sur. Otra de las posibles espacios donde esto podría tener lugar es en América Latina, evidentemente. Luego, yo creo que la actividad iraní en este momento está asociada con esos tres elementos que le digo. Ganancia económica con la venta del petróleo, con la venta de la gasolina, perdón. La búsqueda de rutas para romper las sanciones norteamericanas y la preparación de lo que yo creo que va a ser en el futuro una represalia por el ataque que lanzó los Estados Unidos que terminó con la vida de Soleimani. Pues, imposible una presentación más objetiva y mejor lograda de este panorama de las relaciones entre Irán y los Estados Unidos que pasan por Venezuela. Y uno se pregunta, profesor, a propósito de esto que usted dice, es que Venezuela canjea oro por el petróleo que le mandan. ¿Cuánto tiempo más va a durar ese oro en Venezuela? No hablo de las explotaciones posibles de oro, sino del oro en barras que estaba en las bóvedas del Banco Central de Venezuela como parte esencial de unas reservas internacionales que se acabaron. Eso no tiene un fin, profesor, porque nos parece que estamos muy cerca de que Venezuela agote definitivamente sus reservas internacionales. ¿Usted qué opina? Mire, yo creo, digamos, que es evidentemente cuando uno está en la cabeza de un país como Venezuela que tiene su economía completamente quebrada y que realmente ha dilapidado, digamos, ha destruido toda la infraestructura económica, incluido toda la infraestructura petrolera por su mala gestión, su corrupción, etc. Lo cierto es que uno esperaría que en algún momento esos recursos, que ya es, digamos, lo último de lo último, se agoten y en última instancia las sanciones a las que se ha sometido a Venezuela terminen por colapsar el régimen. Yo, sin embargo, le diría, doctor Londoño, que tristemente soy bastante escéptico sobre los efectos de las sanciones económicas porque para tener efecto tienen que contar con un respaldo, una universalidad inmensa. Y este no es el caso con Venezuela. Sabemos que Venezuela está en tratos, digamos, de distintas clases, digamos, con Rusia, con China, con Turquía también. Cierto es que las sanciones, por ejemplo, han disuadido a empresas como Rosneft, a la gran petrolera rusa, de continuar sus operaciones en Venezuela, pero en cualquier caso el régimen sigue buscando opciones, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, el hecho de que las sanciones no cuentan con suficiente respaldo internacional es un factor clave. El otro factor clave que yo creo que hay que recordar es que el régimen venezolano cada vez confía menos en la economía legal, digamos, en la producción de petróleo, en lo que es, digamos, la economía lícita que sostiene los países, digamos, los estados normales, y confía cada vez más en actividades ilegales. Entonces, déjenme que ponga un término un poco extravagante, pero yo diría que, de alguna manera, Venezuela se está norcorizando, se está haciendo como Corea del Norte, ¿verdad? En el sentido de que lo único que vende Corea del Norte son actividades ilegales, es decir, armas de manera ilegal, narcóticos también, falsifica dinero, etcétera. Y lo que estamos viendo es que, en el caso venezolano, la venta de oro ilegal y, desde luego, de narcóticos es parte, digamos, de lo que cada vez el portafolio ocupa una parte cada vez más importante del portafolio que permite mantener el régimen. Entonces, yo creo que, a pesar de que las sanciones están haciendo mucho daño, el hecho de que el régimen cuenta con apoyo internacional, con ese nicho de economía ilegal, y que probablemente va a haber un crecimiento de la tensión entre China, ya lo está viendo, de hecho, entre China y Rusia, de China y Rusia con los Estados Unidos, va a hacer que Maduro, en ese conflicto, se convierta en un peón más importante y pueda, digamos, seguir sobreviviendo más tiempo. Cuando digo Maduro, quiero decir, no me refiero personalmente al presidente venezolano, es posible que se den circunstancias por las cuales se ha reemplazado dentro del propio régimen por otra figura, pero yo creo que, tristemente, vamos todavía a tener que esperar bastante tiempo para ver, digamos, cómo Venezuela emprende el camino de una transición democrática. Eso no parece muy inminente. Estamos en vísperas de las elecciones de diciembre, que el mundo entero sabe que son un fraude. Es el fraude más cantado de la historia, es el de las elecciones del próximo diciembre en Venezuela. Y ahí está Maduro y, desde luego, seguirá siendo la pantomima y tiene unos recursos especialmente procedentes de economía subterránea, de economía ilícita. La cocaína no es ajena a ese conjunto de operaciones fraudulentas. Y, entonces, eso le puede dar un respiro para un tiempo que uno no sabe cuánto es, porque el que no tiene respiro, profesor, es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no tiene manera de respirar, no está sobreviviendo siquiera, porque antes no vivía, sino que sobrevivía, pero ya no. Ya, literalmente, lo que le queda es la muerte por hambre, la muerte por inanición, la desesperación, la locura. Y, por eso, se vienen para Colombia y tenemos semejante problema con el éxodo venezolano, profesor. Así es, digamos. Y yo creo que usted está señalando algo que realmente yo creo que ha pasado un poco por alto en, digamos, en medio de todas las cosas que están pasando, la pandemia, la crisis económica, estallidos bélicos y terrorismo en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, se está olvidando de que Venezuela es un caso histórico que algún día recogerán los libros con muy pocos equivalentes de lo que es, digamos, la reversión de un proceso de desarrollo. Es decir, de cómo desmantelar un proceso de desarrollo y hacer retroceder una sociedad décadas. Es decir, yo, francamente, encuentro pocos, digamos, solamente encuentro semejanzas a esto en cosas como, digamos, la Camboya de Pol Pot, ¿no?, que despobló las ciudades. Aquí no se ha hecho de una manera, digamos, tan cruenta como fue el caso camboyano, pero lo cierto es que el empobrecimiento de la sociedad venezolana y la destrucción, digamos, de capital en el sentido capital de la infraestructura económica no tiene precedentes en América Latina, sin lugar a dudas. ¿Dónde nos va a llevar eso? Yo creo que a una, digamos, como usted dice, efectivamente, a la salida, al éxodo de muchos y muchos decenas y centenares de miles de venezolanos, pero probablemente también a una espiral de inestabilidad, conflicto y pobreza de la que Venezuela va a tardar mucho tiempo en salir. Mucho tiempo. La gente se pregunta, bueno, si cayera Maduro, ¿cuánto tiempo tarda Venezuela en recuperarse? Nadie puede hacer un pronóstico, nadie puede hacer un diagnóstico de cuál es la situación de Venezuela en realidad porque todo eso está encubierto, que es lo primero que hacen las tiranías, especialmente las tiranías decadentes. Ocultar la realidad. En eso son maestros y nunca sabremos qué es lo que pasa en Venezuela hasta que la destapemos, hasta que levantemos la capa de mentiras y de fraudes y veamos lo que hay por detrás de eso. Pero por lo pronto el éxodo venezolano, el hambre, la carencia de las cosas más elementales demuestra que eso que usted está diciendo, la regresión histórica de Venezuela, queda como un dato fundamental para los estudiosos de la política en el mundo.